Hola que tal amigos bienvenidos sean a mi canal tarot místico en el vídeo de esta ocasión les vamos a mostrar a ustedes cómo pueden hacer el ritual tan poderoso de las tijeras bajo el colchón o bajo la cama este ritual nos va a ayudar principalmente a cortar toda la mala energía que pueda llegarnos a través del sueño de la noche generalmente cuando muchas personas ya se disponen a dormir en las noches es cuando sienten mala pesadez la mala vibra la mala onda y buscan un método efectivo pues para quitar toda esa cosa negativa que puede estar perturbándolos de noche también este ritual se utiliza mucho desde la antigüedad para protección para que en las noches puedas dormir a gusto no tengas pesadillas y duermas como un bebé y te despiertes con mucha energía con muchísimas ganas de empezar tu día etcétera etcétera y que este nada ni nadie pueda perturbar tu sueño bueno les voy a mostrar cómo se hace y cuáles son los ingredientes y materiales bien vamos a necesitar agua bendita esta es opcional amigos si la consigues está perfecto si no puedes conseguir cualquier este loción de protección o si no consigues agua bendita ni loción de protección pues bueno omitimos el agua bendita pero si la consigues que mejor porque le va a dar más fuerza a este ritual que vamos a utilizar vamos a necesitar tres ajos unas tijeras de metal tienen que ser este principalmente de metal amigos no le recomiendo que sean de plástico porque no va a tener el efecto esperado que ustedes desean de preferencia que sean metálicas estas tijeras que sean exclusivamente para este ritual una vez que ya las utilices para este ritual ya no las vuelves a poder utilizar para recortar o para otras cosas se van a utilizar solamente para este fin ok vamos a mostrar varias opciones que hay la primera es la siguiente ustedes a las tijeras amigos deben de programarlas para que la tijera sepa cómo actuar cómo la vas a programar fácilmente tomas tus tijeras con tus dos manos dices tu nombre tres veces posteriormente puedes hacer una oración de tu preferencia puede ser este tres padres nuestros tres aves marías y un gloria por ejemplo o nada más tres padres nuestros una oración que a ti te dé mucha fortaleza yo te pudiera recomendar cualquier oración que sea católica si ok ya dijiste eso y ahora vas a programar tus tijeras y les vas a decir este tijeras por favor protéjanme durante la noche que yo tenga un sueño en paz en armonía que nada ni nadie me pueda perturbar etcétera etcétera tú le indicas a tus tijeras cuál va a ser la encomienda que van a tener cuál es la función que van a hacer para ti correcto ok ya que las tienes así hay varias formas una forma es colocarle tres dientes de ajo en este en cada orificio una un dientecito de ajo y otra aquí si como haciendo un triángulo es importante amigos que nuestras tijeras estén abiertas porque es donde va a cortar toda la energía negativa que vaya a llegarles a ustedes por la noche si es importante que estén abiertas si están cerradas de nada les va a servir ok esa es una opción y la otra es con un diente de ajo amigos lo van a partir a la mitad y lo van a frotar por todas las tijeras si lo frotan ok untan sus tijeras con este ajo por todos los lados haciendo mayor énfasis en donde está la parte del filo de las tijeras que es lo que les va a dar la protección a ustedes ok ya hicieron eso muy bien estos residuos de ajo lo que resta del ajo lo pueden tirar no pasa absolutamente nada y ahora agarran el agua bendita y la rocian un poquito de agua bendita ok las pueden colocar ya este abajo del colchón o debajo de la cama si no se puede que sea directamente o específicamente abajo este del colchón y otra opción es que además de esto aunque le hayas untado el esto le vuelves a colocar los dientes de ajo si de esa forma en triángulo como lo vas a colocar como vas a colocar las tijeras bien aquí tengo una imagen y una ilustración de una cama amigos este esta es una cama común y corriente como en la cama que todos tenemos en nuestros hogares vas a colocar las tijeras de esta forma porque tu cuerpo va a ir hacia acá tu cabecita va a ir hacia acá y tus pies para acá porque de esta forma para que cuando lleguen las imagínate que ya tú estás acostado o acostado y lleguen las malas vibras las malas energías las va a cortar inmediatamente por el filo de las tijeras y no te va a llegar a ti correcto esa es la intención de colocar abajo este las tijeras para que te protejan y te cuiden en las noches de cualquier situación maligna o negativa que vaya contra ti cuando tú hagas este ritual este te vas a dar cuenta que poco a poco te sientes quedarme más tranquila más tranquilo y es normal porque está haciendo efecto cada cuando puedes estar este volviendo a untar de ajo tus tijeras puede ser una vez este al mes lo puedes estar haciendo por cuánto tiempo lo puedes hacer lo puedes hacer por el tiempo que tú quieras puede hacerlo nada más una semana un mes no sé eso ya es dependiendo de tus necesidades reitero una vez que digas bueno ya pasó el mes ya quiero retirarlo simplemente te pones unos guantes unos guantes de plástico o una bolsa y retiras todos tus ajos los tiras a la basura y tus tijeras las lavas con bastante jabón y las vas a guardar para utilizarlo cada vez que quieras hacer este ritual de protección si tú dices yo quiero dejarlo siempre pues lo dejas ahí este por tres meses por seis meses un año no va a pasar nada lo único que va a pasar es que los ajos se van a secar se van a churir y eso sería todo no va a este a pasar nada malo si lo dejas ahí abajo correcto reitero puedes dejarlo retirarlo en el momento que tú quieras y posiblemente dices este mes ya lo hice ya estoy tranquilo pasan dos tres meses y vuelves a hacerlo el ritual y no hay ningún problema lo puedes hacer y no pasa absolutamente nada correcto y lo puedes poner como te digo abajo de tu cama porque hay veces que no te permite que sea necesariamente abajo del colchón puedes ponerlo debajo de tu cama si o sobre el colchón eso ya va a depender de tu como tengas tu cama y tu habitación y como lo puedas colocar bien amigos y pues bueno ahí está el ritual poderoso y el secreto de las tijeras bajo la cama igual manera si tú dices sabes que yo no tengo ajos yo no tengo abendita nada más tengo unas tijeras de metal no te preocupes tomas tus tijeras de metal dices tu nombre tres veces dices una oración de protección que tú te sepas una oración católica este y colocas tus tijeras de esta forma sin colocarle los ajos y sin el agua bendita y va a ser también muy efectivo para ti correcto esto de los ajos y el agua bendita es para darle más fuerza y más potencia al ritual pero si no lo puedes hacer no pasa absolutamente nada te va a servir de igual manera pues bueno amigos pues ahí está este secreto tan maravilloso del poder de las tijeras bajo la cama espero que les haya gustado este ritual yo los invito a que se suscriban a mi canal es completamente gratis para ustedes y una vez que estén inscritos o suscritos denle click en la campanita de las notificaciones para cada vez que estemos subiendo un video nuevo ustedes lo disfruten y no se lo perdan yo me despido nos vemos hasta el siguiente video mil gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.